Ya de vuelta en esta transmisión especial de Sin Reservas desde la Ostería, seguimos compartiendo con todos ustedes. En estas épocas del año, yo creo que uno de los escenarios más populares son los nacimientos en nuestras casas y también los que encontramos en las calles. Pero muy pocos impresionan y a continuación nosotros le presentamos uno de estos, que quizá lo deje poquia vez. La tradición, creatividad y fe cristiana se ven reflejadas en este nacimiento ubicado en una calle de la zona 6, creado por un grupo de amigos que busca plasmar el espíritu de la Navidad. El nacimiento nació a través de que conforme la familia iba creciendo, ya no teníamos espacio para hacerlo adentro, la elaboración que llevaba. Entonces, ahí platicando con mi mamá, llegamos a un acuerdo que ella me dijo hacerlo ahí en el patio o afuera, mi hijo me dijo. Y trabajó rápido la mente, y dijimos, bueno, hagámoslo en la calle. Elaborado con barras, papel, musgo, entre muchos elementos más, este nacimiento que inició a crearse de un metro, ahora tiene un tamaño de 4 metros y medio por 3 de ancho. Lo que lleva tiempo sería un mes. En las varas de aquí de la orilla de un río que tenemos de Aguas Negras, de ahí surgen las varitas. El adorno que la gente aquí contribuye a regalar musgo, manzanilla. Esta creación ha sido reconocida por varios tours de nacimientos y visitada por muchos feligreses que se detienen a admirar la creatividad del mismo. Estarlo haciendo ya aquí en la calle unos 20 años. Para René, realizar este nacimiento es una tradición con la que planea continuar durante muchos años más y conseguir que sea plasmada en una nueva generación. El nacimiento ubicado en la zona 6 está abierto a todo el público. Es la oportunidad para poder llegar, disfrutar en familia y, claro, captar esos momentos especiales. Bueno, la Navidad en Madrid, España, luces, árboles de Navidad y, claro, la lotería navideña no podría faltar. El centro de la capital española está llena de energía y alegría entre vendedores de billetes de lotería que predicen los números de la suerte. La lotería anual de Navidad tiene lugar cada 22 de diciembre con un gran premio conocido como El Gordo. Es tan tradicional como las escenas de la natividad y los mercados de la época que dan a las personas la esperanza de comenzar el nuevo año, quizá un poco más rico. Le contamos de un viaje que no muchos vamos a poder realizar en nuestra vida, realizado por una actriz holandesa. Tras viajar 2.500 kilómetros por el continente más inhóspito de la Tierra, la actriz holandesa y ahora exploradora, Manon Osebor, llegó finalmente al Polo Sur en un tractor. A pesar de los reveses, incluidos los fallos mecánicos y el terreno inesperadamente difícil, llega a su destino tan solo dos días después de la fecha límite, esto después de haber ganado tiempo conduciendo sin parar durante más de una semana, aprovechando las 24 horas de luz del sol del verano antártico. La Expedición Polar es la última etapa de un viaje que empezó en su casa en Holanda en el 2005, siguió en Europa y luego en África, siempre en su tractor. Dicen que es mejor dar que recibir y es precisamente lo que hacen los jóvenes que integran la organización MIARCA. Dan los 365 días del año a personas que viven en la calle y es a través de ellos que conocemos estas historias. En Navidad, el hijo 4G LTE de Movistar presenta La vía 5 de la zona 4 es el hogar de estos jóvenes. El cielo es su techo y el piso su cama donde se ven obligados a dormir. Los tiempos de comida están atados a la buena voluntad de los samaritanos. La mayoría depende de alguna sustancia adictiva y durante el día se dedican a periquear, un término que utilizan para pedir dinero. Desde hace más de seis meses Fundación MIARCA decidió subirlos en su barco y salvarlos de un oscuro destino. MIARCA trata de darles abrigo, palabra de Dios. Lo que estamos tratando es de lograr sacarlos de la calle. Estamos llevando procesos en los cuales son personalizados, incluso procesos en grupo. Contamos con voluntarios y personas que trabajan internamente en Fundación MIARCA. Una visión que trabaja con niños y adultos en el basurero de la terminal. Dos días a la semana los jóvenes voluntarios se acercan a este grupo para realizar actividades especiales. Con los jóvenes estamos trabajando lo que es la desintoxicación a través de entrenamientos de fútbol. Creo que nos ha dado muy bien resultado porque a raíz de eso, como decía Marcos, el consumo lo han bajado porque se está trabajando lo que es la disciplina en ellos. Entonces quien desea participar en el entrenamiento y en los juegos de fútbol no puede consumir por lo menos un día antes de la actividad y durante el día de la actividad. Los rostros de estos jóvenes muchas veces son rostros ocultos. Y es que como habrán podido observar, la mayoría de ellos no quieren ser grabados. Pero todos en específico tienen un nombre y un apellido, una historia que contar y sobre todo una vida en pleno desarrollo. Conozcamos a continuación la vida de un joven que está siendo apoyado por esta fundación que se ha convertido en todo un líder. Él empezó a vivir en las calles desde que tenía seis años. Conozcámoslo. En mi criterio, a mí me han ayudado bastante, porque antes consumía demasiado. Ahora he bajado un poco, no mucho, pero sí le he bajado al consumo. Y como por ejemplo en los entrenamientos, a mí me gusta bastante el fútbol. Y así como mi arca está apoyándonos para poder salir un poco más de las calles. A mí, en mi persona, a mí, yo sí tengo mucho que agradecerle. Porque dedican la mayoría de tiempo en uno. Y no son solo mates, en pocas palabras. No tienen preferencia con nadie, en todos somos iguales. Desde los cuatro años, Marcos quedó huérfano de madre. Y la calle lo abriga desde entonces. Cada cuatro meses, junto a sus compañeros, cambian de cuadra. Pues terminan echándolos de las banquetas donde descansan. Pues yo soy una de las principales que trato de trabajar más profundo con él. Porque si tú logras llegar a él, logras llegar a los demás del grupo. Es muy respetuoso, es muy esforzado. Le gusta participar en los entrenamientos. Por lo mismo que es líder, a veces tiende a querer mandar o a no hacer lo que uno les dice que haga. Pero reacciona, es muy noble. Creo que hay mucho potencial en él y creo que va a lograr cumplir sus sueños. La organización está buscando a más guatemaltecos para formar parte de estas filas de voluntariado que reparten amor, como dijimos, todo el año. Si usted está interesado, puede obtener más información en su página de Facebook, Mi Arca. Bueno, nosotros seguimos mostrando sorprendentes imágenes que se colocan a través de la red de YouTube. Aquí se lo presentamos. Hay una razón por la cual el tobogán está clausurado. Así se titula este video de YouTube, donde un joven decide subir a un juego aparentemente cerrado para terminar siendo protagonista de un accidente que bien le pudo haber costado algunos huesos. Como se ve en el video de YouTube, la puerta por donde normalmente se baja está cerrada. Pero esto no es problema para el intrépido joven que decide subir por la rampa donde precisamente se baja por el tobogán. Una vez en la cima, el muchacho se desliza, el joven comenta a rebotar hasta llegar golpeado al suelo. Con estas imágenes, una vez más, nos vamos a la pausa, pero lo invitamos a crear mejores memorias, memorias más felices en Hostería, donde nosotros estamos transmitiendo. Reabre sus puertas hace dos años con grandes sorpresas para los guatemaltecos. Ya volvemos. Y al cierre, una caja de cartón encierra un precioso regalo para la Navidad de las familias de escasos recursos. Estos son los secretos del proyecto Cajas de Amor.